Es muy difícil, y más en personas tan nobles como Emiliano. Creo que por ahí se habló mucho de Emiliano, si jugaba, si no, y él siempre estuvo a disposición del club. De hecho, tuvo que salir a la cancha después de cinco días sin entrenarse, con riesgo a lesionarse y a arriesgar su futuro. Entonces, creo que todos los que estamos en Independiente, tanto los jugadores y los hinchas, tienen que valorar eso, porque Emiliano se brindó sabiendo que podía arriesgar parte de su carrera por una lesión. Los objetivos principales son ganar títulos. Creo que estamos en un club grande como Independiente y nuestras metas tienen que ser esas. Estaban 19 días, creo, desde el día de la lesión. Me estoy sintiendo muy bien, estoy entrando al grupo de a poco, manejándolo, tratando de no provocar una lesión más grande, sabiendo que ya me resentí de la misma lesión que había tenido. Entonces, siendo precavido desde ese lugar. El técnico decidirá quién juega en cada lugar. Estamos muy contentos con las incorporaciones, tanto Fernando como Gastón. Después, el Galgo también fue una incorporación, Nico Domingo también. Ellos son muy importantes para nosotros. Y creo que estamos contando con un plantel con recambio, y con gente de edad, con experiencia, y eso es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!